El Juego de la Muerte 2 Maestro Claro que me alegra tu presencia Pero temo que tu llegada tan intempestiva Sea un mal presagio, Billy Debes tener cuidado Tomaré en cuenta su consejo Billy, recuerda esto Nadie es invencible Y... ¿Es importante que tu hermano aprenda de ti? ¿Aún causa problemas? Ya que viniste a visitarnos ¿Por qué no te quedas un poco? ¿A tu hermano le gustaría? Bobby, hijo mío Siento mucho decirte que tu hermano Billy ha muerto Trataba de saber por qué había muerto su amigo Chin-Coo Él dedicó su vida al arte del Kung-Fu En su propio estilo, el Jin-Kwan-Do En sus libros y en sus manuales Hijo, después de leer esta carta Ve a Japón y busca a Sherman-Lan Encuentra a quien asesinó a tu hermano Busca venganza ¡Busca venganza!